Mi amado y bello ser, bienvenido a la conexión, lo mejor de lo mejor, Inhala y exhala, Hoy, reprogramaremos nuestros niveles frecuenciales, Nuestros niveles frecuenciales de vida, personalidad y percepción, De nuestra propia percepción, De nuestro ser y del medio en el cual vivimos, Inhala y exhala, Permitiendo que esta sanación, Elabore y ordene todas las acciones necesarias, Inhala y exhala, Enhala y exhala, Al mismo tiempo, Que se inicie una fase de liberación, Y purificación de nuestra totalidad, Oh amada y bella totalidad, Recibe implantes y guías, Para proyectarte de un concepto de vida buena, Inhala y exhala, Bendito y amado sea, Afluentes de evolución y desarrollo, Son, Maravillosas y benditas riquezas, Enhala y exhala,